Hoy estoy con Ana María Montfort, quien nos está ofreciendo sus productos VibraSano. Muchas gracias Ana María y pues platícanos qué nos ofrece VibraSano. Gracias, bienvenidos. VibraSano fundamentalmente nos enfocamos a la salud consciente y producimos dos principales alimentos que son la Golden Milk o leche dorada y la fibra vital. Manejamos también un tratamiento para desintoxicar el organismo. Y bueno, lo principal de nuestro producto en el caso de la leche dorada es que ayuda muchísimo al sistema inmunológico, al sistema respiratorio, nos ayuda a mantener nuestras defensas en muy buen nivel, tiene ingredientes muy potentes como son la cúrcuma, canela, jengibre, moringa, que es uno de los principales con lo que nosotros hemos diferenciado nuestro producto. Ambos son antioxidantes, cúrcuma y moringa. Entonces proveen mucha energía a nuestro organismo, ayudan al sistema respiratorio y en estos momentos donde especialmente queremos cuidar nuestra salud, se convierte en un suplemento alimenticio clave para ello. Perfecto. Oye, pues está muy interesante. Platícanos cómo podemos consumirlo, cómo se toma. Sí, originalmente lo podemos tomar en leche calientita, que es como más se siente su energía y su efecto en el cuerpo. Pero también pueden hacerlo en licuados, que es riquísimo, en jugos, en la avena, en la ensalada de frutas, juntada en el pan. Ahora sí que donde su paladar les inspire. Para que su bebida quede excelente y de un gran sabor, solo necesitan poner una cucharada sopera racita de leche dorada o a su gusto. ¿A qué sabe? Es un sabor indescriptible, porque no hay un sabor, lo más parecido podría ser un chai, pero es un sabor muy especial, muy rica, pero sí es un sabor exótico, digamos, de un color amarillo intenso, por eso se llama leche dorada. Pero muy rica el paladar. Oye, y también estoy viendo en los productos que son parte de Orgullo Morelos. ¿En qué ha consistido esto? Sí, realmente Orgullo Morelos ha hecho una aportación clave para el desarrollo de este emprendimiento. En Orgullo Morelos nosotros pudimos tener el apoyo desde un origen que empezamos para diseñar nuestra parte de una etiqueta que tuvimos al principio, el registro de marca, las tablas nutrimentales, entonces todo eso es clave y debe de estar contenido en el producto. Digamos que para los cimientos y capacitación que obtuvimos de ellos, sobre todo en el 2019, fue clave durante todo el año. El poder formar parte del grupo de productores morelenses con todo lo que ello implica y todo el apoyo que la Secretaría de Economía también nos brinda a través de Orgullo Morelos, la verdad ha sido determinante para poder tener el crecimiento, sobre todo pues en un negocio que es una microempresa todavía, que nuestros productos son muy artesanales, 100% naturales y que estamos dando los pasos pues abriéndole camino a nuestros productos y ellos han sido claves para abrir ese camino. Finalmente, Ana María, danos los datos de contacto para hacer nuestro pedido. Claro que sí, con mucho gusto. Ustedes pueden hacer sus pedidos al 777-135-9568 o también a través de nuestras redes, ya sea en Instagram o en Facebook, VibraSano. Muchísimas gracias, Ana María, por compartirnos esto tan importante para nuestra salud y aquí está la invitación para que todos ustedes consuman lo local. ¡Gracias! ¡Gracias!